Me dice mi psicólogo que después de tantos años yendo, tengo casi un máster en psicología. Y yo le digo, tío, pues es verdad. Yo aprendí un montón de cosas. Para que tú sigas viva, básicamente. Si yo no fuera el psicólogo, hubiera matado a alguien ya. Se lo creéis todo. Estoy bromeando. Bueno, entonces, a mí me explico una cosa, que es la zona de confort. ¿Vale? Una persona está en la zona de confort, que tú estás cómodo haciendo algo, o estando con cierta gente estás cómodo. El caso es que estás cómodo haciendo algo. Cualquier cosa. ¿Vale? Entonces tú tienes una zona de confort, que es, pues yo me levanto, vengo a trabajar, trabajo, me voy, hago deporte y ya está. Y vuelvo y me duermo. ¿Vale? Un día, dos días, tres días, al final te aburrías. Entonces, hay que salir de la zona de confort. Y probar cosas nuevas. Si estuviera todo el día haciendo lo mismo, te aburriría. Entonces, ¿qué es salir de la zona de confort? Pues yo fui allá a patinar. Que nunca la vi hecho. Me caí. Por supuesto que me caí. Una persona que no vaya y hace algo que en principio no sepas hacer. Porque si sabes hacerlo, te vas a aburrir. Te vas a aburrir. O, si vas a jugar al fútbol, mejorar el fútbol. Es decir, no vas a jugar siempre contra la misma gente. Sino que irás cada vez haciendo cosas más difíciles. Si no, te aburres. Si te vienen todo el día haciendo lo mismo, te aburres. El caso es que una persona, no lo digo yo, necesita reto. Y para cumplir esos retos necesitas salir de tu zona de confort. Es así. Entonces, la zona de confort de alguna, ¿eh? Yo no sé matemáticas. Las matemáticas son muy difíciles. Cualquier cosa. Entonces, para aprender matemáticas, como para aprender cualquier cosa, vas a cometer errores. Que es caerse. Pero es que si no te vas a quedar aquí, estancado. O estancado. Te vas a quedar aquí toda la vida. Y ahí no es divertido. Y más ustedes. Una persona mayor no se lo puede permitir. Tiene su trabajo, tiene sus cosas. Pero mi fisioterapeuta, por ejemplo, sale de su zona de confort. Él tiene su clientela, trabaja, gana dinero, está feliz. ¿Qué hace? Pues juega al pádel y tiene allí un montón de premios de pádel. Sale de su zona de confort. ¿Qué más? Hace este hombre. Así. Estudia. Se saca nuevos títulos. Nuevas cosas. Aprende nuevas cosas. Para hacer mejor su trabajo. Que es lo que le gusta hacer. Ayuda a la gente. Mejorarla. Cuando le duela la espalda y eso. Pero tiene que estar constantemente reciclándose y aprendiendo cosas nuevas. Entonces, el C podría quedar allí. Pero ¿qué pasa? Que otro, seguramente, se irá a los cursos y aprenderá cosas nuevas. Entonces, no te puedes quedar estancado. A lo que voy. Es que ustedes estáis aquí. Lo siento mucho. Hay alguna gente que está aquí. Y tenéis que salir de aquí. Para aprobar el examen. Vamos a poner una locura. Sacar un 10 matemáticas. Hay que dejar ya de estar en la zona de confort. De bueno, las matemáticas son muy difíciles. No voy a aprender. No voy a sacar un 10. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Vale. Pues si dices algo. Si dices que puede. Tienes razón. Y si dices que no puede. También. También tienes razón. Tienes razón. Díganlo que digas. Yo prefiero decir que pueda. Pero me voy a caer. Eso no lo puedo evitar. ¿Vale? Pero por lo menos puedo caer con orgullo. De que he estado intentándolo. Lo que no puedo caer es sin intentarlo. Sin intentarlo. No vale. Y ahora. Para llegar a seguir patinando. Y aprender a patinar. ¿Qué tengo que hacer? Una vez que he salido de mi zona de confort. Sigo practicando. Y aprendo a patinar. Y entonces ya mi zona de confort es más grande. Puedo hacer más cosas. Y me lo voy a pasar mejor. Y cuando ya termino de patinar. ¿Qué voy a hacer? Otra cosa. Ya se patina. ¿Qué hago? ¿Qué se os ocurre? Baloncesto. Viajar. Por ejemplo. Y a un sitio donde no has ido antes. No hace falta ir tan lejos. Pero yo ir a ronda. A ronda y a granada. Granada. A ver. Parque de la ciencia. ¿Qué más? Pero algo que te... Bueno. Viajate y desarrolla. Aprendes cosas y todo eso. Otra cosa. ¿Qué puedo aprender? Yo. Pensad en mí. ¿Qué podría aprender? Si quiero ser Spiderman. No soy ejemplo de nada. No soy ejemplo de nada. Pero. Antes de empezar. Enero. Pesaba 95 kilos. Y ahora estoy en 80. 80 supongo. Que pesaba 95 kilos. Ahora peso 80. Estamos vistos en los vídeos. Todo gordito. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no hacía nada. Para salir a la zona de confort. Andar. Y luego otra vez. Y al gimnasio. Pero comía algo bien. Igual, igual, igual. Igual. Lo que me ponía mi madre. Pero menos cantidad. No, no, no. Es que no hacía deporte. Lo que me hacía era correr y al gimnasio. Ya está. Y no comía porquería. Eso sí. Comía porquería. Me la quité. Quisca y esas cosas me las quité. Bueno. Entonces. He salido de mi zona de confort. Voy a ir al gimnasio y me he encontrado con un problema. ¿Vale? ¿Qué problema hacía? La espalda. ¿Cuál? La espalda. El tiempo. Tiempo aparte. Pero aquí no tenía tiempo para ir al gimnasio. Yo decía que no tenía tiempo. Que es muy difícil y que no podía sacar tiempo. Y lo encontré. Cuando me dio la gana. Yo quise. Lo encontré. Él tiene un problema con la espalda. Ahora tengo que salir de mi zona de confort. Que a mi zona de confort irme a correr y a gimnasio. Pero no hacía una cosa. Que era estirar. Ahora tengo que salir de mi zona de confort y estirar. Aprende a estirar y aprende algo nuevo. Cuando sepa estirar y esté bien. Otra vez voy a intentar cosas nuevas. ¿Qué? Para tener el cuerpo de Spiderman. Me ha dicho el médico que no puede hacer deporte. O sea, pesas y eso no es bueno. No es bueno. Obliga mucho más las articulaciones a los huesos. Y a partir de ciertas edades dice que es mejor nadar. Pues nadar. Pues tendré que ir a nadar. Un ejercicio aeróbico. Gastas calorías. Y las articulaciones no sufren porque estás en el agua. Entonces me podéis seguir cuando no vaya yo a nadar. Gracias.